En su debido momento, los teléfonos públicos por una década cumplieron dos funciones fundamentales. Una de ellas la función social, que permitió facilitar y brindar comunicaciones cuando no se contaba con un teléfono fijo. Otra de las funciones fue mantener rentable un dutel por muchos años. Sin embargo, 10 años después, con el paso del tiempo después de su instalación, llega a Honduras la tecnología y con ella los celulares inalámbricos recargados mediante tarjetas y hoy 20 años después de su llegada el smartphone. Y fue así que los hondureños nos olvidamos por completo del uso del teléfono público. La historia de Hondutel es bien grande, pues en aquellos tiempos no existía la tecnología que hoy existe. Y luego Hondutel puso a disposición del ciudadano teléfonos públicos para que de esa manera se comunicara a sus casas. Y puso en los parques, en las esquinas, en los colegios, en las universidades, para de esa manera que el pueblo esté comunicado. Ahora a estas alturas que la tecnología en el 2000 entró acá y luego se abrió el mercado en el 2006. Ya cada quien anda con su celular y ya prácticamente el teléfono público, tanto como público de la calle, como cabinas públicas que había en los diferentes lugares, se cerraron. Pero sí que fue algo que era una necesidad para el pueblo que se crearan los teléfonos públicos. Y yo creo que de alguna manera pues eso sirvió para tener ingresos fuertes en ese tiempo en Hondutel tenía buenos ingresos porque incluso éramos exclusivos, ¿verdad? Y ahora que se perdió la exclusividad, pues ya prácticamente estamos en desventaja. En la actualidad, al menos 1.500 teléfonos públicos están en funcionamiento, en su mayoría en pésimas condiciones. Es así que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones le apuesta a una mejor utilidad a la infraestructura vetusta. Y aseguran que la inversión realizada hace años puede ser muy potente. Fue bien alta. Hondutel antes realizaba inversiones muy elevadas para el término de telefonía pública. Y era el único operador que estaba autorizado por parte de Conatel para dar este servicio de teléfonos públicos. Entonces, estas inversiones ya se pagaron después de 20 años de que se realizaron, ¿verdad? Pero todavía tienen un potencial en esa infraestructura. En cuanto a los teléfonos públicos, existen cerca de 1.500 teléfonos públicos que todavía utiliza Hondutel. Algunos están dañados, otros han entrado en desuso. Lo recomendable es tratar de usar esta infraestructura para dar otros servicios, como Wi-Fi, ¿verdad? Que la gente tenga puntos de Wi-Fi público que los pueda utilizar. Sí, pueden ser sistemas de prepago donde se le genera un código a la persona y al momento de que activa el Wi-Fi, que están todos los teléfonos inteligentes, ya se puede conectar. Obviamente, este precio tendría que ser competitivo y más barato que dan las telefonías móviles. Veinte años más tarde, en el 2020, autoridades de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel ha anunciado que en sus proyectos están analizando la instalación del Internet en los viejos teléfonos públicos del país, priorizando los puntos estratégicos y comercialmente rentables, lo cual requiere de una considerable inversión. Pero hay algunos que han sido afectados por el vandalismo que poco a poco los vamos retirando. Como le digo, esta es una tecnología que ya el cambio tecnológico lo alcanzó, pues. Entonces, Hondutel, como tal, el año pasado o el año antepasado montamos un proyecto piloto de brindar Internet a través de los teléfonos públicos. De hecho, tenemos aquí en Tegucigalpa aproximadamente 15 puntos en los cuales estamos dando Internet a través de los teléfonos públicos. Uno de ellos son en la calle peatonal de Tegucigalpa, en el barrio abajo, en el Seguro Social, en el Hospital Escuela, y en el Hospital San Felipe. Y generalmente llegan a esos hospitales personas que ni siquiera andan datos para comunicarse con sus familiares. Entonces, por esa razón, tomamos la determinación. No lo seguimos expandiendo porque no era rentable. No era rentable. Entonces, por esa razón, solo hicimos el proyecto piloto, pero ahí están funcionando los teléfonos. Fíjese que era de varios cientos de miles de dólares. Entonces, sale mejor invertir en equipo corporativo que Hondutel a la fecha es bastante fuerte. Estamos creciendo conforme al mercado. Estamos creciendo alrededor de un 30%. La Estatal de Comunicaciones está haciendo estudios para estimar cuáles son los teléfonos más utilizados para instalar la tecnología de punta como el Internet y, de esta manera, actualizarlos. Gustavo Cortés en la edición para HCH Noticias, Alejandra Navarro.